Las manecillas giren al revés Que ahora quieres y no sabes por qué Que en mis ojos lo único que ves Y que en tus sueños no deja de ir Mírame Que el mundo está por ver Esas veces que dejaste besos Al atardecer No es que se puede ser La última vez que tú y yo volvamos a caer A caer A caer Y aunque mi corazón es tuyo Ahora estamos en mi turno De sentir lo que hice sentir Un pequeño respiro para mí El perfecto balance es aquí Es aquí cuando digo Ven a mí Que el mío del pasado sigue aquí ¡Azften! ¡Azften! No es que se puede asistir ¡Azften! ¡Azften! Que tus sueños no dejan de llover Las manecillas giran al revés Que ahora quieres y no sabes por qué Que tus ojos lo único que ves Que tus sueños no dejan de llover Las manecillas giran al revés Que ahora quieres y no sabes por qué Que tus ojos lo único que ves Que tus sueños no dejan de llover Que tus sueños no dejan de llover